Compartir las primeras páginas de los periódicos de México, la mitad la cara de Carlos Andrés, la mitad la cara mía. Y en la noche soportar una pregunta de política. Milka tenía todo para triunfar, salvo el apoyo de una ex miss venezolana que se encontraba entre el jurado. Ella dio una serie de excusas, que yo estaba operada, que yo no le gustaba. A raíz precisamente de estos comentarios de ella comienzan toda esta ráfaga de rumores negativos hacia mi persona. Las puntuaciones de ella siempre eran las más bajas. Y, como te dije, esa es su opinión y hay que respetársela. Nosotros tenemos cuatro mis universos reales, pero en verdad hemos debido tener siete. Y Milka es una de las que le quitaron la corona. Chulina obtuvo la banda de segunda finalista sin quedar a salvo de los rumores. El autor del libro Un Siglo de Mises, Diego Montaldo. Era una muchacha realmente alta, muy llamativa, que se yo, pero se prestó, podríamos decirlo así, a diversos cambios. Entonces ella le hicieron una cosita, luego le hicieron otra y más otra y otra y así fueron sumando. Tampoco que fueron 20, ni 15, ni 10, pero se sumó a muchas operaciones. En torno al Miss Venezuela se tejen una cantidad de comentarios y de gente malintencionada, porque yo creo que esa es la palabra. Y gente que busca fama y reconocimiento, sus 15 minutos de gloria a través de otras personas. Entonces es lamentable realmente, porque fíjate, primero no tengo conocimiento de ese libro. Y en segundo lugar, si es una persona seria quien lo ha escrito, ha debido llamarme para hacer una entrevista así como la estamos haciendo hoy en día. Porque yo no trabajo en base a conjeturas. Milka Chulina animó el show Sábado Sensacional y el talk show Aquí Contigo para dedicarse luego a su carrera de estudios internacionales. La década de los 90 sentaba un precedente.